El Alcalde de la Alcaldía Están con más necesidades, están poniendo su mirada en aquellas calles también, en aquellos lugares que son alternos para varios vehículos que transitan por estas zonas. Yo tengo como 14, 15 años de vivir por aquí y hasta la fecha, hasta ahora se están viendo los cambios de la calle, pues o sea, la calle de acceso, la calle principal, me parece bien. Pues me parece bien porque sinceramente ningún alcalde se había tomado el atrevimiento, por decirlo así, de acercarse a estos lugares, a estas calles. Se le agradece al alcalde Gustavo por todo lo que está haciendo en esta comunidad.